Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a la mazmorra de Pacheco y a nuestra sala de montaje. Desde aquí os voy a introducir el siguiente vídeo donde editoriales como True Tomatoes, Do It, HD, Publisher y Mercurio nos van a contar cuáles han sido sus últimos lanzamientos y qué nos tienen preservados para las siguientes semanas y meses. Buenas, bienvenidos a este vídeo. Hola a todos y a todas. Este vídeo es un vídeo especial que grabamos para la mazmorra de Pacheco. ¿Qué vamos a hacer, Jordi? Bueno, pues vamos a hablar un poco de las novedades que estamos teniendo estos últimos meses y tenemos aquí una cosa súper, súper candente, ¿no? Bueno, acaba de llegar al almacén. Ya tenemos la marcha del progreso y los viajes Ming. Los viajes Ming, sí. Mira, nos acaban justo, justo de llegar. Sí, de hecho, vamos a abrirlo ahora. Estamos muy contentos. Ya sabéis, ambos títulos de la línea que empezamos con el Cousins World, que lo tenemos por aquí. Exacto. A ver, ¿veis? Mismo tamaño de caja. Bueno, sí. Ahí mismo. Quedé ya la tercera. Me la he puesto al revés, pero va. Sí, da igual. Pues eso, recién recibidos. Los podréis encontrar a partir de, dentro de unos 10-15 días en las tiendas que participaron en la campaña. Pues está Gigamesh, está Matom, está Molodicus Valencia, Dungeon Barber, Generación X, Lupoteca... Bueno, hay unas cuantas. Ahí, con unos componentes personalizados bien chulos. Ahora tenemos unos juncos asiáticos y unas tiendas mongolas, de los bárbaros. Los dos juegos, ya sabéis, Warhammer, Wargames, Ligeros, a base de cartas. En este podéis jugar dos jugadores y tiene modo solitario. Y en el Marcha del Progreso podéis jugar a dos y tiene un escenario, porque es un juego que va por escenarios, para tres jugadores. Ya veis, con cartas así, tamaño maxi. Muy, muy chulo. Como las del Cosins. Sí, exacto. Y nada, pues estas son la novedad candente. Uy, se me han caído los mippers, los laditos, los cubitos. Esta es la novedad candente que tenemos ahora, recordad. Las condiciones MIM y la Marcha del Progreso. La novedad candente que va a venir en las próximas semanas. Lo más candente ahora mismo es que estamos en un Verkami. Estamos intentando conseguir financiar dos proyectos de autores españoles, como son Rocódromo y Petris. A ver, los juegos los tenemos ya financiados. Ahora lo que queremos es intentar conseguir más financiación para poder conseguir desbloquear los objetivos adicionales. Para poder, digamos, mejorar la producción, ¿no?, de esos juegos. Sí, hombre, la idea es que haya, por ejemplo, Petris, en el juego Petris, tener Petris en vez de losetas mundanas. Sí, digamos, de cartón lo normal, ¿no? A ver, también, sobre todo decir, los dos juegos de autores españoles, los dos juegos premiados en concursos de prototipos españoles. Entonces, yo qué sé, os dejamos el, veréis el enlace, si no podéis ir a Verkami, dale un ojo porque vale la pena. Son dos juegos, además, para toda la familia, los podéis jugar los dos con cualquiera. Realmente con cualquiera, son juegos rápidos de jugar, se entienden súper rápido, salen a mesa muy bien y pican bastante. Pican bastante, como también hemos visto, hemos grabado algunos vídeos de partidas, así que también los podéis, podéis verlos ahí en nuestro canal y poco más. Poco más, esto es lo que tenemos de momento. Ya iréis viendo, obviamente, que van a haber más novedades y tal. Y, pero bueno, estas eran las cuatro que queríamos presentar hoy. Sí, y ya sabéis, aparte de seguir y suscribiros al canal de La Mazmorra de Pacheco, también suscribiros a nuestro canal y a nuestras redes sociales para enteraros de todas las cosas que vamos sacando. Sí, bueno, y desde aquí también agradecer mucho a Piro y al resto de la gente del canal que nos ha invitado a aparecer. No, son unos cracks y hacen un trabajo fantástico, la verdad. Así que muchas gracias. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo y nos vemos por ahí. Hasta pronto. Hasta luego. Hablando de Avis, os ha llegado ya por fin. Hablando de Avis Kraken, la expansión de Avis, ¿vale? Esta expansión que incluye unas cuantas cartas, incluye unas perlas, a decir, las ilustraciones y las perlas negras, cartas, cartas del mismo estilo, con la misma calidad de ilustración, espectacular. Y nos incluye también la figurita del cracker. Chulísima. Vale, ¿qué conseguimos con esta expansión? Pues conseguimos un Avis, bueno, que nos tendremos que estrujar la neural un poco más. Lo... lo... lo incrementa la dificultad, por lo menos no hay nada. Una mejor nada así, que hemos jugado a Avis un montón con la familia y queremos algo más chungo. Aquí tenemos, Avis Kraken. Venga, va, que tengo muchas cosas. Ah, este ya lo habéis visto seguramente por las redes, lo habéis visto en el pre-order de la web. Yurush Kaesar. Un wargame de bloques. Vale, entonces, aquí voy a hacer una pausa. Os voy a explicar que un wargame de bloques implica que vamos a tener estos bloques de madera moviéndose por el tablero. Vale, tendremos dos bandos enfrentados, dos bandos, seguramente. Y lo tendremos en este espectacular tablero que no voy a desplegar porque, como podéis ver, no cabe. Y si habéis hecho el pre-order, seguramente tendréis el leoprendo del tablero un 25% más grande. Es decir, tendréis un pedazo de tablero a jugar a Avis Kraesar. A Avis Kraesar no es un juego complicado. Es un wargame, es un enfrentamiento bélico entre dos. Pero bastante, bastante introductorio, bastante sencillito y bastante entretenido de jugar. Otro wargame. Venga, va, que nos queda poco tiempo. Han in the Sea. Así, wargame basado en las guerras púnicas, que en vez de ir de bloques, es de gestión de cartas. Con tus cartas podrás ir haciendo acciones que te permitirán ir invadiendo estos territorios de las batallas púnicas. Tiene un toque de civilización, de control de ciudades, de colocación de barcos y tal. Vale, un wargame, un montón de cartas y un tablero también gigantesco. Vale. Ahora sí, seguramente ya lo habéis visto en muchos sitios y creo que ya están las tiendas en Undaunted Normandy. Un juego espectacular para dos. Vale, también es un poco bélico, es una batalla, obviamente, de Normandía, Estados Unidos contra Alemanes, donde a partir de los ejes y una mecánica parecida al deck building, la construcción de mazos, nos seguiremos enfrentando con un montón de mini mecánicas, mini reglas, que te dejan invertido allí, dentro de la batalla. Bueno, no os voy a explicar más. Probando, con un sistema de nivela de guerra, con cartas diferentes de fusileros, de exploradores, de ametralladoras, bueno, chulísimo. Muy, 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 muy chulo. Y el Undaunted Normandy no ha venido solo. Ha venido con su amigo africano. Undaunted North Africa. ¿Vale? ¿Qué diferencia es el interest y este? Que son dos juegos diferentes y parecidos. Su misma mecánica. Pero en Normandy encontraremos bastante, bastante simetría. Es decir, los dos jugadores más o menos jugan iguales. No siempre hay iguales, porque aquí hay 12 escenarios, donde podéis disfrutar los 12 escenarios. Veréis que al principio parece que son muy iguales, pero van siendo un poco diferentes. ¿Cómo se juegan los alemanes o cómo se juegan los americanos? Aquí, desde cero comienzas diferente. Y además, una cosa súper interesante es que, principalmente, el Undaunted es un juego de cartas. Porque es una especie de win-win con tus toques, con tus losetas, losetas, ¿vale? Que mi mano es pequeña y es bastante grande. Montar las losetas para hacer el diccionario de batalla. Tienes tus dados para el combate, ¿vale? Tienen dados aquí y aquí. O sea, no. Son juegos diferentes. ¿Vale? Y aquí, unos poco, las cartas, ¿vale? Este es el Norte África. ¿Dónde? Pues mira, el saboteador. Bueno, no quiero entrar en mucho detalle. Aquí veréis un tipo de tropas. En el Norte África, otro tipo de tropas. Y aquí, además, veréis los carros de combate y transportes bélicos. Aquí hay unos escenarios, aquí hay dos escenarios, pero tienes juego para el rato. Aquí hay un poco más de isimetría. Hay una curva de aprendizaje muy bien planteada. Aunque parece que hay muchas mil normas. Aquí los primeros escenarios se van introduciendo poco a poco. Aquí también, pero hay un poco más de normas. Así que, creo que esto es todo lo que tenemos en las tiendas. Creo que cuando sale este vídeo ya estará en la tienda. Y me gustaría hablaros de dos juegos que están al caer. Como si me dejan, ¿no? Los dos juegos que están al caer son Artbox. Un party donde tendremos que dibujar según nos indiquen los dados. Tiraremos unos dados con unas figuras. Esas figuras nos dirán con qué dibujamos. Pues con círculos, con cuadrados y con cadondas. Y un concepto que tiene que adivinar el otro. Bueno, un party súper divertido de estos rollos de dibujar. Que espero que os guste más. Que ya os lo enseñaremos más adelante. También nos llega el Trials of Tucana. O aquí traducido a Isla Tucana. Un Roll and Ride. Un Roll and Ride muy familiar. Donde tendrás tu islita. Tu papel este. Para el Ride, para escribir. Es una pequeña isla. Y a partir de sacar cartas. Tendremos que ir intentando enlazar puntos diferentes de la isla. Muy divertido, muy competitivo. Y bastante sencillo para poder jugar con toda la familia. Me he dejado una cosa de deciros. Que es que hay un juego, un juego nacional. Que está a punto de caer. Que es el IQ Files. De Francisco Lorenzo. IQ Files es un juego que mezcla la idea de aventura gráfica con Escape Room. ¿Vale? Es un juego súper sencillo. Que tendremos 100 cartas. Tú coges esas 100 cartas y con eso vas a jugar. Vas a tener los personajes. Vas a leerte las instrucciones. Y vas a empezar a disfrutar esa experiencia que van a tener que ir sufriendo los personajes a largo de todo el juego. Digo sufriendo porque los personajes, veréis que os sonarán. Las ilustraciones están muy bien hechas. Y esos personajes podrán recibir daño por hacer mal las pruebas. O por hacer ciertas pruebas que no les pertoca. Bueno. No quiero dar las pistas. Quiero que os pedáis a buscarlo. Aquí tenemos todo lo que ya está en las tiendas. Artbox. Tresurto Cana. Isla de Cana. Y IQ Files que ya están a punto de caer. Supongo que en ambos estarán. Así que muchas gracias por escucharnos. Y muchas gracias por invitarnos. Y nos vemos. Hola buena gente. Abaz Morra de Pacheco. Soy Tiberio de H&T Publicers. Me veáis aquí ahora mismo empaquetando una de nuestras últimas novedades. Que es Secretos Salvajes para Sabas World. Tiene una serie de mini invitaciones y de aventuras muy chulas. Pero no vengo a hablaros de esto. Vengo a hablaros de futuras novedades. Y yo creo que lo más gordo que vamos a preparar. Que vamos a sacar ahora después del verano. Es Othmark. Othmark es un wargame. Es un wargame de miniaturas. Que es un poco salvando las distancias. Es un poco un Warhammer. ¿Vale? Pensad en Warhammer. Pero diseñado para que no necesites gastarte unas grandes cantidades de dinero. Para montarte ejércitos, etc. Porque está escrito por Joseph Makulo. Que es el autor de Frostgrave. Y todos sus juegos, toda su filosofía es esta. Son juegos en que realmente con lo que tengas por casa probablemente ya puedas jugar. Sin necesidad de montarte grandísimos ejércitos. Y tal. Después de Othmark también vamos a sacar del mismo autor. Exploradores de las profundidades sombrías. Que es una especie de Dungeon Gravelin. ¿Vale? Es un juego cooperativo. Que está diseñado pues eso. Para explorar escenarios en los que hay monstruos y criaturas. ¿No? Que hay a los que derrotar. Y tal. También vamos a sacar ya en juegos de rol. Vamos a sacar Colonia Perdida. Que es una ambientación para Sabas World. Bastante interesante. Recuerda un poco Farfly. ¿No? Es un mundo, bueno, es un mundo con varios, con un cinturón de asteroides, con varias colonias cercanas, etcétera. Que estaba siendo un sistema estelar. No me salía la palabra, perdón. Que estaba siendo explorado por la humanidad cuando pasó algo en la Tierra, ¿vale? Y dejó a estos colonos, les dejó ahí abandonados, ¿vale? Y se quedaron solos en ese planeta a medio colonizar. Y, bueno, pues tiene muchos toques de frontera salvaje, en plan el salvaje oeste, ¿no? Por ese, el rollo Farfly, etcétera, ¿no? Y tal. Aparte de eso, tenemos en preparando también, estamos preparando Más Allá del Muro. Más Allá del Muro es un juego de rol de fantasía británica, diría yo. Porque es un, pensad un poco en un aquelarre, en los que conozcáis juegos de rol, un aquelarre en Inglaterra, ¿vale? Son los mitos, los mitos míticos más típicos de Inglaterra, de Inglaterra medieval, ¿no? Pues el típico muro que más allá está el mundo de las hadas, por eso el nombre del juego, todo este tipo de cosas, ¿vale? Y todo eso, pues, en la Inglaterra medieval, ¿vale? Es un juego en el que en la primera sesión los jugadores se crean la aldea en la que viven sus personajes y generan los lazos que tienen los personajes entre sí, ¿no? Y porque, claro, son chavales de la aldea. Empiezas jugando con gente joven de esta aldea que ha crecido junto y se han tirado piedras juntos y cosas de estas. Entonces tienen un pasado común, ¿no? Y se encuentran con, bueno, con el que pasan cosas sobrenaturales, etc. Y estos son un poco nuestros próximos grandes lanzamientos, ¿no? Después vendrá Deathlands y después vendrá la enseña del elefante del guacamayo, que es una cosa súper chula de la que ya os hablaré. Y, bueno, hay muchas más cosas que estamos preparando. Pero ahora mismo lo más grande y lo más próximo son estas cosillas que os he comentado. ¡Hasta la próxima! ¡Buenas! ¡Bienvenidas y bienvenidos a Mazmorra de Mercurio! Y en estas novedades de... Bueno, yo soy Richie, él es el gran Paolo, a un señor de Mercurio. ¡Halo! Y vamos a dar una ronda de novedades rápida para que conozcáis lo que va a deparar este año 2020, que para nosotros es muy especial, que es nuestro 15 aniversario. Correcto. Y vamos a dar unas novedades rápidas de los juegos que van a salir, que están ya y que van a salir dentro de poquito. ¿Vale? Muy bien. Empezamos con... Lo primero que ha salido hace poco son el escapa tras el telón y escapa la maldición de la espige, que completan nuestra línea de... Nuestra serie escapa. Nuestra serie escapa, que ya son seis. Y vendrán más. Y entra una serie nueva, que es la serie detective de deducción, donde tenemos, como en los escapas, una baraja de cartas, y que este juego tiene una fantástica escena 3D del crimen. Que hay que presionarla, que hay que mirarla, aquí es donde pasa todo. Y al igual que el escapa, es abrir y jugar. No tiene reglas y va siguiendo las... Se va leyendo. Se va leyendo y va siguiendo las normas. Si tenéis ahí un caso que descubrir, en este caso que tiene que ver con Rosa de Sangre, que es un rollo un poco de los York, y por lo tanto vamos a hacer mucho spoiler. Mucho spoiler, mucho spoiler. Hasta ahí. ¿Vale? Y más cosas, más cosas, más cosas. Yo mientras tanto quito esto y tú metes lo nuevo. Pues tenemos la serie NSV, compuesta por varios títulos y más que van a venir. Tenemos... Bueno, ha llegado hace poco para añadirlo. El primero fue... Es The Mind Stream. Si os ha gustado The Mind Stream, es brutal. ¿Vale? Así que no gasto más tiempo que no tenemos. Y del mismo autor, llegó Illusion. Que es un juego de hacer una especie de línea temporal de... No temporal, pero sí de colocar los colores por porcentaje de cantidad en cada carta. Lo que se gana es una flecha, que si soy capaz de... Son esas, de parte. No, sí. Entonces habrá una flecha que nos indicará que de aquí para adelante el porcentaje de verde de la carta que pongamos tiene que crecer. ¿Vale? Se pondrá, se pondrá, se pondrá, se pondrá, se pondrá. Hasta que alguien diga... Está mal. Está mal. Escéptico. Estoy. Entonces se le dará la vuelta y tendremos que esta era un 6% y que esta también era un 6%. Así que si de repente hubiese una carta con más porcentaje, 6, 8%, estaría bien. Y otra vez 6%, estaría mal. O sea, tiene que ir encreciendo. Exactamente. Y entonces el que dijo que estaba mal, pues se llevaría la carta de premio. Si ha aceptado, si no, se la llevaría el anterior. Hasta luego. Tenemos también una... Bueno, este es el The Game Quick Anixie. Una versión... Otra manera de jugar el famoso The Game, que también llegará en breve a Mercurio. Correcto. Y es un juego que tiene la tensión de que o juegas cartas o pierdes. Le toca el siguiente. O juega o pierde. Y tenemos que operar para alargar eso por lo que podamos. Es un cooperativo en el que hay que poner en orden creciente o decreciente las cartas. Y nos podemos comunicar, pero no podemos decir, como en The Game, no podemos decir el valor de esa cartas. Exactamente, claro. Tengo una roja alta. Pues aquí no pongas tal que así. Muy chulo, muy adictivo. Y luego la serie de Roland Rites. Roland Rites. Los hermanos pequeños del famoso Quicks, que también llegará a Mercurio en breve. Sí, de la serie Quicks tenemos Quantum y Quinto, ¿vale? Y no de la serie Quicks, pero sí de la serie Roland Rites. Sí, pero de Roland Rites. Fantásticos y muy chulos, para que veáis un segundo materiales que pueden tener. Para la piscina, para la playa. Y siempre a nuestro superprecio de 12,95, ¿vale? Así que para toda la familia y son súper divertidos para toda la familia. Y bueno, los dos títulos más. Y los repliego en un acordeón. ¿Listo? ¿Cómo ha quedado? El repliegue. Academia de Cupcakes. Esto es un título más grandote. También cooperativo. ¿Vale? En este juego hay que poner en orden. Bueno, en este juego hay un montonazo de cupcakes. ¿Vale? Cada uno tiene un juego completo. Se ponen estas tres bandejitas. Y cada jugador tiene que hacer... Bueno, entre todos tenemos que hacer unos encargos. Depende de si somos tres jugadores, cuatro jugadores o dos jugadores. Tenemos que hacer unos encargos. Moviendo los cupcakes por nuestro... Hasta conseguir el encargo. ¿Qué pasa? Que a veces tenemos que pasar cupcakes de uno a otro. Y no se puede porque pasar por una loseta intermedia. Porque no puedes darle directamente o quitar. Que es esta. O sea, si yo quiero que Pablo me dé uno. Tienes que ponerlo primero aquí. Y luego voy a coger... Oye, necesito uno verde. Pues vamos, uno verde. Y al final siempre tiene que quedar a la vista lo que hay en el plato. Exactamente. O sea, lo que se nos pide. En este caso, se pide uno fucsia y dos fucsia de aquí. Y no se tiene que ver nada más. O sea, que todo tiene que estar cubrido debajo. Eso es. Y es un cooperativo. Nos tenemos que comunicar a la hora de intentar encontrar la forma de hacer girar los cupcakes y cubrirlos y taparlos sin que se vea lo que tiene que verse. En 7 minutos. En 7 minutos. Todos los encargos que se consigan completar serán nuestros puntos. Son juegos súper atacados, súper divertidos. Y de un fuerte espíritu de equipo. Ok. Mira, yo lo recojo y tú... El último, el último, pues es el... Pintia. Pintia. Una vuelta de tuerca a los juegos de dibujar. ¿A que nunca habéis dibujado en dados gigantes? Pues sí. Bueno, el juego es, como veis, es muy complicado. ¿De reglas? Nos costó el 0-1 horas y de noche el reglamento. Aquí tenemos unos megadados. Y cada jugador recibirá su rotulú. Su rotulú. Y una tarjeta. Que puedes... Hay que elegir una palabra. Hay fácil y difícil. Por ejemplo, equitación, Indiana Jones, pesca o Francia. Imaginad que elijo... Se elige Francia. Pues yo en mi dado, pues tengo que dibujar... Si me da tiempo a hacer seis dibujos, pues... Que tenga que ver con Francia. Dibujo aquí rápido la Torre Eiffel. Dibujo un... Una tortilla. Un queso. Un queso, un vino, un... Los Campos Elicios, Astérix, yo qué sé. Aquí todo rápido. Vale, una vez que todos hemos dibujado algo según lo que se nos ha salido. Ahora de tres tiraremos los dados. Entonces habrá una cara que no se verá y las demás ahí se quedarán. No se puede mover el dado ni girar. Eso es. Entonces nos levantaremos y empezaremos a dar la vuelta. Y en nuestras tabletitas escribiremos el dado verde que creemos que es. El dado amarillo, el morado y tal. Los carina del tema. Que han puesto lo que más es. Efectivamente. Por cada tema que acertamos, pues ganamos un punto y ganamos un punto o dos, ahora no me acuerdo, el que lo ha dibujado. Eso es. Está guapísimo. Y ya está. Y super. Cada jugador que acierte el tema gana un punto, el jugador que haya dibujado en ese dado obtiene un punto por cada persona que adivine su tema. Eso es. Sabía que tenía una buena historia. Y ya está. Estas son las novedades. Super novedades. Y si hay que nos pedisteis una exclusiva, pues la que vamos a decir es, bueno, como nos apoya mucho el juego nacional, vamos a sacar tres títulos nacionales de producción propia. Voy poniendo un fondo mientras. Sí. De que serían el rebaño del profesor Manu Sánchez. Nuevos mundos de Pablo Jiménez. Siempre se me olvidaba tu apellido. Creo que era Ximénez. Y el tercero es el título profesional Gobi, que es de Sergio Ortiz. Y bueno, vamos a sacar también uno que se llama, bueno, también mi suerte no tiene nombre tampoco. Bueno, va a haber otro. Va a haber otro. Sí. Son cuatro al final. Son cuatro juegos, tres son nacionales y uno es extranjero. Eso es. El otro es de fuera. Sí, a mí. Y luego quizá nuestro juego más esperado de este año, uno de los más gordos, es el... Bastante gordo. Bastante gordo. Es el... 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 El misterio del Dr. Mark. Eso es muy bien. Que es un juego tipo scale, pero con dos cajas, con cinco aventuras cada una. Como si fuera la temporada de una serie, que son diez capítulos. Hay diez aventuras cada... O sea, hay cinco aventuras por caja, cada aventura dura una hora aproximadamente. Todo sucede en un manicomio, en una especie de asilo psiquiátrico para el Dr. Dark y hay un misterio. Entonces, en cada aventura somos alguien que está allí. Entonces, las historias están entrelazadas. En cambio, en los personajes, las historias están entrelazadas. Igual, en una eres la enfermera y de repente se va la luz. Y... Y más adelante en la luz ha ido. Y te acuerdas que has sido otro personaje que has hecho irse a la luz, entonces... El componente narrativo es muy fuerte. Sí. Es muy fuerte. Y mola mucho, mola mucho. Y ese saldrá para... Ya para septiembre-octubre, ¿no? Último trimestre, por ahí. Sí. Sí. De cara a campaña. Y bueno, pues esperamos que no se alarga mucho. Perdonadnos, Pacheco, si se ha alargado. Y estas son las novedades de Mercurio para el 2020. Correcto. Adiós. Vale. Hasta otra. Y hasta aquí este vídeo de novedades. Damos las gracias a las editoriales por compartir este tiempo con nosotros, ya que en estos momentos todavía es muy complicado que nos podamos ver presencialmente. Y a vosotros también daros las gracias por acompañarme en el vídeo, llegar hasta aquí. Y nada, lo dicho, nos vemos en el siguiente. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!